Sinvergüenza ladrones, matan y ponen los marihuanos allí diciendo que son ellos asesinos sinvergüenza. No queremos a don Daniel aquí que se vayan a ese asesino. Que se vayan sinvergüenza ladrones. Que se vayan sinvergüenza ladrones porque le podemos ver a ese asesino. El ejército hace tres años que anduvo detrás de mi persona, persiguiéndome, hasta darme por asesinado a mis dos niños. Que tu culpa tengo yo. Él se fue porque le daban persecución, porque el hermano andaba alzado en armas y a él le dieron fuerte persecución. A donde yo me conducía, allí llegaban a buscarme. Él no se ha ido por verse querido ir, no. Él obligado se fue porque lo querían asesinar. El ejército abusa del poder, se arroga funciones constitucionales que no las tiene, en violación al orden constitucional y en violación al derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad de las personas. Aún siendo delincuentes, eso le toca al sistema de justicia. No le toca al ejército decidir cuál es la pena por ser un delincuente. Justicia, justicia, justicia.